La disposición anulada por el Tribunal Constitucional significaba una mordaza para la ciudadanía y no podía ser tolerada, según explicó el especialista en redes sociales, Pavel de Chambos. Fue correcta, muy democrática, defendiendo los derechos de los ciudadanos. Es que muchas veces los políticos no quieren que sepan los ciudadanos la verdad de sus falsas promesas en campaña y así engañan a muchas personas. Para el dirigente del colectivo Marcha Verde, Jonathan Liriano, en esta pieza algunos congresistas y actores políticos buscaban blindarse ante los actos deshonestos en los cuales incurren. Estamos ante un grupo de políticos mañosos que quieren robar, quieren hacer campaña y que le digan que son buena gente, para colmo. Entonces, mientras se burlan en la cara de los ciudadanos. Suerte es que el Tribunal Constitucional ha observado la aberración. Las críticas son constructivas. Las críticas pueden aportar a que el político sea más cuidadoso a la hora de expresarse. Más cuidadoso incluso de hacer falsas promesas. Indicaron que el derecho de emitir opiniones y críticas contra los candidatos a cargos políticos, siempre y cuando no caiga en la difamación, debe ser preservado por el bien de la democracia. En esta campaña se van a decir muchas cosas y vamos a decir muchas cosas. Por eso invitamos a la ciudadanía a que identifique claramente cuáles son los políticos mañosos. El numeral 6 del artículo 44 de la ley 33-18 de la ley de partidos políticos prohíbe en el periodo de campaña la difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos. En caso de incurrir en el delito, las personas podrían ser sancionadas con penas de tres meses a un año de prisión y multa de 5 a 500 veces el salario mínimo. El Tribunal Constitucional declaró el viernes inconstitucional dicha disposición, al acoger un recurso interpuesto el 12 de septiembre del 2018 por Nampi Rodríguez, Héctor Herrera Cabral y la Fundación Prensa y Derecho. Los activistas dijeron además que se mantendrán vigilante ante las maniobras que puedan realizar los legisladores para coartar la libertad de expresión. Elvis Castro, Noticias S&N.